¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un, dos, tres! ¡Sinquertá para allá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y pa! ¡Finza a foot! ¡Bien! ¡Aquí tú conseguís! ¡Suscríbete! La primera pared, la cinquera pared ropera y la dos más. Y después de la ruta sincera, entonces por ejemplo. ¡Vamos a comenzar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Volta! 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 Atención, corte, calor ¡Un, dos, tres! ¡Volta a la derecha! ¡Volta a izquierda! ¡Un, dos, tres! ¡Volta a izquierda! ¡Volta a la derecha! ¡Volta a la derecha! ¡Volta a la derecha! ¡Don't know how to kill me, I got here! ¡Volta a derecha! 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 Gracias por ver el video.